Pues el beneficio es para mí, para toda la comunidad de aquí de Porvenir, para todas las comunidades que se encuentran conectadas con el Porvenir, para todas las personas que vienen como turistas a la visita de la laguna y pues para otras, a todas las personas que también a veces tenemos emergencia de salir rápido con los autos. Pues que muchas gracias, que le agradezco que atiendo las peticiones de todos los ciudadanos, que yo comprendo también como persona que tiene muchas obligaciones y también que ver por otras comunidades y pues la verdad me siento muy agradecida porque ha tomado esta comunidad muy en cuenta. Que muchísimas, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.